Juan Fernández Cron explica en este libro la génesis y eclosión del movimiento de los indignados a la luz de un concepto de su propio cuño, la guerra de los ochenta y tantos años, a saber, la guerra del 36 que tras el primero de abril, entre treguas y rupturas, cobraría formas de guerra asimétrica. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com